Tonight, tonight Hey, ¿qué tal a todos? Hoy estamos en un nuevo vídeo de MaxiTechnology. En este vídeo os voy a enseñar cómo hackear el dinosaurio de Google y bueno, espero que os guste. Primero, vamos a ver cómo se busca el dinosaurio teniendo Internet. Porque aquí yo tengo Wi-Fi y entonces hay que buscar eso. Esto, Chrome, dos puntos, barra, barra, Dino. Y aparece aquí el dinosaurio y si le damos a Enter, digo, espacio, pues se nos pone en pantalla completa. Pero esto es sólo cómo hacer para que el dinosaurio se ponga en pantalla completa y jugarlo sin Internet. Pero ahora vamos a enseñaros cómo hackear, que es la parte importante del vídeo. Hay que darle botón derecho aquí en cualquier sitio del juego. Botón derecho, inspeccionar. A ver, primero voy a darle aquí otra vez. Estamos aquí, ¿no? Se nos abre en esta ventana, aquí al lado. Y primero espera. A ver. Voy a poner... Esperad, eh. Voy a poner que se ponga en otra ventana porque si no es muy incómodo y no se pausa. Aquí. Vale, bajamos esto para que se vea bien. Y ahora, para poner a Yoshi, para cambiar el personaje y en vez de un dinosaurio poner a Yoshi, vamos a darle aquí donde pone offline resources y offline resources y le damos al triangulito. No hay, al triangulito. Y aquí nos aparece en el primer link, el link de la imagen de Sprintz del dinosaurio, que para poner a Yoshi habría que descargársela, modificarla, photoshopearla, poner a Yoshi y colgarla y poner el enlace. Pero, como un desarrollador llamado Ginchu, que me parece muy bueno en mi opinión, ya lo hizo, pues solo tenemos que poner el enlace de su foto, que es este. Le damos doble clic al link, le damos borrar y ahora le ponemos este enlace, HTTPS. Muy importante poner esto, HTTPS, dos puntos, barra, barra, antes del enlace, porque si no funciona. Ginchu.com, barra, otros, barra, yoshi.png. Vale, le damos enter y ahora si le damos clic a donde está el dinosaurio, podremos ver que está Yoshi. Vale, pero ahora tendremos que, tenemos que hacer como se hackea. Bueno, pues aquí, vamos, aquí estaba en Elements, pues le damos a Console, le damos botón derecho a Clear Console, porque se aparecería un error, un error que da igual, y ponemos el comando para que atraviese los obstáculos y no se muera nunca. Prototype, a ver, espera, runner.prototype. punto game over solo con la O mayúscula, espacio igual, espacio función función y sin espacio, sin separar, dos paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, pero los dos juntos, sin nada en medio. Así. Copiáis este comando, lo copiáis, le dais enter y ahora, esto es que salió bien, le damos clic y atraviesa los obstáculos. Vale. Ahora, para que vaya a más velocidad, runner.instance y un bajo punto y un bajo punto set instante. instante. Esto es que nos salió un error y le damos aquí a copiar y le ponemos instante guión bajo punto set speed solo con la S mayúscula y sin separar 500. Ahora sí que va a funcionar. Ya está. Le damos clic y ahora va a una velocidad increíble. Y bueno, ahora tendremos que poner para que el contador en sí avance para que el contador en sí avance para que el contador en sí avance los puntos más rápido. Runner. Punto instante instante guión bajo punto ms per frame que es solo mayúsculas la p de per y la f de frame. Vale. Y ahora espacio igual, espacio y le ponemos normal sería 16,6666 pero ahora le vamos a poner 0,01 vale, le damos clic había que darle enter y ahora el contador pues va rapidísimo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo darle like si os ha gustado suscribiros al canal compartir el vídeo comentar en la caja en la caja de comentarios y activar la campanita para que os llegue una notificación cada vez que suba un vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.